A medida que pasa el tiempo, lo que hacemos es buscar el camino de la menor resistencia. Somos capaces de mantener nuestras convicciones hasta que éstas se chocan con nuestra comodidad o con nuestros deseos. Tenemos principios, siempre y cuando nos enfrenten a algo que queremos hacer. Y violamos los principios que decimos creer si se confrontan con nuestros proyectos o con nuestros planes. Adoramos al Dios del pragmatismo. Si funciona para mí, está bien. Adoramos al Dios del hedonismo. Si me gusta lo que hago, lo voy a hacer. Este bien o este mal. Y como la cultura que nos rodea desprecia los principios cristianos, nosotros comenzamos a abandonarlos para no pasar vergüenza o no ser discriminados. No queremos sufrir. La verdad es que al creyente promedio no le importa cuál es la moral que la Biblia enseña. ¿Qué dice Dios de cuál debe ser nuestra conducta? Fácilmente renunciamos a nuestras convicciones y nos mimetizamos con el estilo del mundo. Y cuando estamos en una situación de confrontación de nuestras creencias, la mayoría de las veces escondemos lo que creemos para no ofender a nadie, para no ser considerados fanáticos o intolerantes. Lamentablemente hemos renunciado a nuestras convicciones frente al estilo de vida de este tiempo, por lo que vendría bien preguntarnos si en realidad tenemos convicciones. Nos hemos dejado lavar el cerebro de tal manera que no sabemos lo que es vivir separados del mundo, de la cultura que nos rodea. Y cada vez nos cuesta más entender qué significa vivir una vida comprometida con Cristo. Aceptamos el estilo del mundo, sus valores, sus actitudes, su moralidad y su inmoralidad. Y aunque sabemos que la Biblia habla sobre cuál debe ser nuestro estilo de vida, nosotros dejamos deliberadamente que el estilo de vida del mundo se introduzca en nuestra vida. Al no tener un firme compromiso, no aceptamos la enseñanza de la Biblia porque queremos finalmente hacer nuestra voluntad y satisfacer nuestros deseos. Y nos acomodamos a vivir las prioridades del mundo. Nos compramos su cultura, su lenguaje, sus costumbres y escondemos lo que decimos creer el domingo cuando venimos a la iglesia. Ahora, toda la Biblia, toda la Biblia, y Luis dijo algo al respecto en esta noche, toda la Biblia habla, creyente, el Hijo de Dios, el que forma parte del pueblo de Dios, debe vivir separado del mundo. Toda la Biblia, si hay un mensaje claro, es sepárense del mundo. Está en todo el Antiguo Testamento dirigido al pueblo de Israel y en los mensajes del Señor Jesús y luego las cartas de los apóstoles, todo el tiempo. No se puede, no se puede, no se puede servir a dos señores. Por ejemplo, les leo un pasaje, en 2 Corintios capítulo 6. Miren lo que dice, enfatizando sobre este punto. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial era una manera de decir Satanás, uno de los tantos nombres de Satanás. ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el Templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo y yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Nos preparaba el mensaje en esta semana. Leí la ilustración de un yate en el río Niágara. El río Niágara es famoso no por el río, sino por las cataratas. Ya no me salía la palabra, las cataratas. Y arriba de las cataratas había un yate amarrado, con gente arriba, pero no saben bien por qué se soltó de las amarras. Y empezó a acercarse peligrosamente a las cataratas. Y lo que pasó es que todos los que estaban arriba se empezaron a culpar el uno al otro. ¿Quién fue que ató la soga? ¿Qué pasó que se soltó? Hasta que hubo alguien que tomó un explosivo, fue al fondo del yate, a lo más profundo, e hizo explotar la base del yate. Y lo que consiguió fue que el yate se hundiera, porque se llenó de agua, y encallara sobre las rocas metros antes de caer en el desastre de las cataratas. Y hermanos, quiero decirles que esto es lo que pasa en nuestra iglesia también hoy. Y en algún momento los pastores tenemos que hacer hundir al yate de la falta de compromiso, de la mundanalidad, antes que se produzca el desastre. Dios nos llama a esa clase de vida, nos llama a tener esa clase de compromiso. Moisés tuvo ese compromiso. Dice el texto, por la fe, cuando Moisés ya era adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. A Moisés era un príncipe, vivía en el palacio, tenía gente a sus... como siervos. Pero él tomó una decisión. Me prefiero, dice, ser maltratado a disfrutar esto que el mundo me ofrece. Porque tengo en mente algo más. Que mi vida no termina aquí. Y que yo voy un día a responder delante de Dios. Y este mismo compromiso lo hicieron Ruth, David y tantos otros. Pero en esta noche quiero hablar de quizá el mejor de los ejemplos. Y es el ejemplo de Daniel. Daniel fue un hombre extraordinario. Todo un libro escrito por él. Ezequiel, pero ¿de dónde saco que fue un hombre extraordinario? Ezequiel, que era un profeta contemporáneo a él, lo mencionó en una lista de tres, con personas rectas y justas. Ahora, generalmente se hace un elogio o se menciona algo así cuando la persona murió. Pero cuando Ezequiel, que era un profeta, escribe esto, Daniel vivía. Miren lo que dice en Ezequiel 14, 14. Si en ese país vivieran Noé, se había muerto hacía mucho. Daniel y Job se había muerto hace mucho. Solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Así que Daniel es un personaje importantísimo en la literatura bíblica. Y quiero simplemente contar el inicio de su historia. Así que Daniel, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo, pero en el transcurso del sermón. Durante el tercer año del reinado de Joaquín, o Joacín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército. A ver si está en la próxima diapositiva. Hay un mapa. Esto es Israel, este es el mar muerto. Y aquí está Jerusalén. Nabucodonosor vino y atacó otras ciudades. Finalmente atacó Jerusalén. Ahora, escuchen y lean lo que dice el texto, versículo 2. El Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joaquín y que también cayeran en su poder gran parte de los untencillos del templo de Dios. Nabucodonosor se llevó los prisioneros a Babilonia y puso los untencillos sagrados en el tesoro del templo de sus dioses. Así que el libro de Daniel, un libro muy importante, comienza con esta triste noticia de que finalmente el reino de Judá, es decir, el reino del sur, fue conquistado por Nabucodonosor. Y la historia dice que se llevó cautivos en tres tandas, en tres oleadas. Y lo que vamos a leer hoy es la primera oleada de cautivos o de rehenes. El reino del norte ya había sido capturado por los asirios años atrás. Y ambos habían sucumbido por la misma razón. Y la razón era su infidelidad a Dios, su desobediencia a las cosas de Dios, su idolatría, el haber permitido que el estilo de vida de las naciones que le rodeaban se hubiera impregnado en la vida del pueblo de Dios. En todos casos, la misma razón. Ahora ustedes dicen, pero no les avisó. Les avisó a través de los profetas. Lean ustedes los profetas, ya sean los cinco mayores, mayores porque son más largos, porque son más importantes, y los doce menores, y varios de ellos se están anunciando esto. El mensaje era simple, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios porque se les viene la noche, y les vino la noche. Así que después de los profetas, Dios usó a los asirios, que en esa época era el imperio dominante, antes del babilónico, del que vamos a hablar hoy. Y los asirios vinieron y les hicieron toda clase de maldades. Se conquistaron ciudades, se llevaron gente, pero no conquistaron el territorio todavía. Y cada vez que eso sucedía, Dios les decía, ven lo que les va a pasar, ven lo que les va a pasar, ven lo que les va a pasar, si son desobedientes. Se convertían por un ratito, mejoraban el sábado a la mañana, el domingo a la mañana, pero el lunes volvían a la misma. Finalmente dejó que los asirios conquistaran el reino del norte. Y fueran llevados cautivos, todos, la multitud, miles, cientos de miles. Se supone que después de haber semejante lección, hubieran aprendido la lección, pero no lo hicieron. Continuaron pecando, continuaron mezclándose con el mundo. Dios tuvo paciencia, sí, misericordia, sí, toda la que pudo tener, porque Dios también se cansa de la impertinente desobediencia de sus hijos. Se había cansado en el capítulo 6, dice, Y el Señor dijo, No va a estar más mi espíritu peleando siempre con el hombre. Me cansaron. Generalmente se predica de un Dios que viene para darnos. Papá Noel, que no exige nada, que no pide nada, que no demanda nada. Ese no es el verdadero Dios. El Dios de la Escritura. Es un Dios que quiere que le obedezcamos. Y cuando no le obedecemos, permite que alguna cosa nos pase para llamarnos la atención. Así que el Señor se cansó de pelear con el reino de Judá e hizo llegar el juicio y fueron en primer lugar llevados cautivos. Y en ese primer grupo estaba Daniel, sus amigos y un grupo más de jóvenes. de los que no sabemos ni la cantidad precisa ni sus nombres. Ahora, lo que hace Naucodonosor es dejar al rey, no lo saca del trono en principio, lo deja al rey, pero se lleva, en primer lugar, se lleva los utensilios de oro del templo. Era lo más sagrado. Ese era el templo de Salomón. Era el templo que era el orgullo de los israelitas. Era un templo espectacular. Las paredes bañadas de oro. Era una cosa que la gente venía de toda parte del mundo a ver ese templo. Y adentro estaban todos los utensilios de oro y se los llevó. todos. Y lo peor de todo, no se los llevó para usarlos en el palacio, aunque alguna vez más tarde uno lo usó en el palacio, los llevó para usarlos en sus reuniones de adoración a sus dioses paganos. y aparte se lleva a un grupo de jóvenes. Ahora es sorprendente, Dios se cansó y Dios no defiende a a Judá ni se hace nada para que esos elementos queden allí. No hace nada. Así que es llevado a Daniel. Y debe haber producido un impacto tan grande que 70 años después lo encontramos a Daniel todavía añorando volver a Jerusalén. Lo que sucedió es que en medio de la conquista Nabucodonosor tuvo la noticia de que su padre se estaba muriendo. Ahora, déjeme decirle, estaban a mil kilómetros. Mil kilómetros. Y él dejó la conquista por la mitad y se volvió a arreglar el asunto de su padre en Babilonia. Así que lo dejó al rey Joaquín o Joacín en el poder pero se aseguró de que este de que este rey le obedeciera y no se portara mal haciendo esto. Versículo 3 Además ordenó Aspenaz jefe del servicio de palacio que de entre los israelitas de familia real y de familias distinguidas trajera jóvenes bien parecidos sin ningún defecto físico cultos e inteligentes entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real a ellos se enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos así que lo que hizo era un tipo muy inteligente agarró de las familias reales de las familias nobles de la gente importante se llevó a los hijos para que no se portaran mal los que se quedaban sabiendo que sus hijos estaban en manos del rey Nabucodonosor y todos dice aquel que era para que le sirvan todos los reyes tenían un grupo de eunucos personas que habían sido castradas no se sabe de esto en el caso de Daniel si fue castrado o no no siempre la palabra eunuco significa que la persona había sido castrada por el caso de Génesis Potifar decían que era eunuco pero sin embargo tenía una mujer así que Nabucodonosor le da la orden a Aspenaz que tiene una gran responsabilidad y es la de capturar a estos jóvenes algunos historiadores especulan y dicen que fueron un grupo entre 50 y 75 jóvenes y Nabucodonosor le dijo mira los mejores si hubiera estado allí yo me hubiera salvado porque dice que debían ser lindos los mejores chicos inteligentes chicos bien preparados chicos sanos y también se habla aquí la palabra joven da para pensar y se utiliza la palabra que identifica a los que tienen entre 13 y 17 años entre 13 y 17 años a ver le voy a pedir a todos los hombres que no los vamos a llevar perseguidos a Babilonia no pero que se pongan de pie todos los que tienen entre 13 y 17 años pónganse de pie ahí está son lindos estos se los podemos llevar den un aplauso a los el mensaje de hoy es de un chico de 15 años vamos a ponerlo en el medio para no tener problemas quizá tenía 13 quizá tenía 17 vamos a pensar que tenía 15 años era un adolescente y tenía que ser nobles y de esa edad bien parecidos como todos ustedes sin ningún defecto físico cultos e inteligentes estos chicos se pusieron de pie entendidos en todos los campos de saber y aptos para servir al palacio del rey estos tienen que ser chicos especiales ¿cuál era el propósito? Nabucodonosor dice vamos a educarlos y convertirlos en caldeos caldeos o babilónicos es un sinónimo vamos a lavarles el cerebro y enseñarles nuestra cultura el texto dice a ellos se enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos ¿en qué iban a ser enseñados? en primer lugar en el lenguaje el lenguaje caldeo y dos dialectos que se usaba también allí en el imperio babilónico van a ser enseñados en matemática tenían un sistema hexadecimal los caldeos en historia natural mitología leyendas tenían una historia sobre la creación y tenían una historia sobre el diluvio por supuesto que le iban a enseñar sobre dioses todos los dioses que ellos tenían conocimiento sobre agricultura arquitectura porque es famoso el imperio babilónico porque en babilonia había ¿qué cosa? los que se llamaban los jardines colgantes que no eran jardines colgantes no estaban colgados simplemente eran terrazas eran edificios donde había vegetación esto era casi inusual y se ve también los investigadores dicen que habían desarrollado un sistema para tener dentro de las casas algo así como aire acondicionado aparte eran expertos en magia hechicería encantamiento eran expertos en fabricar vidrio vidrio todavía elemental pero era vidrio y muchísimas cosas más era una cultura muy desarrollada y estos jóvenes iban a ser enseñados en todo eso iban a sufrir un proceso de lavado de cerebro y esto es lo que el mundo hace particularmente le digo esto a los que van a la universidad vos cuando vas a la universidad tenés que entender que el propósito es hacerte dudar confrontar lo que vos crees con lo que el mundo cree recomiendo la película esta porque si bien no es una cosa como para que saque el Oscar Dios no ha muerto ahí se ve a un chico confrontando en una universidad ahora la cosa se va complicando un poco más porque en el versículo 5 dice Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se le diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que a él le servían y que los educaran durante tres años al cabo de los cuales quedarían a su servicio una gran pregunta ¿por qué darle la mejor comida a estos jóvenes? un elemento básico del lavado de cerebro es hacerte sentir obligado a aceptar lo que te ofrecen y te dan algo tan valioso que produce dependencia era una manera de seducirlos hacerlos sentir obligados y una vez que comiste esa comida no querés volver nunca atrás no que te la querés perder el rey era muy inteligente y él pensaba a los tres años estos jóvenes van a hacer cualquier cosa para no perder el estilo de vida que tienen con la mejor comida y la mejor bebida no sé si les pasó eso alguna vez aquí estaba la trampa vamos a lavarle el cerebro a esta generación y aparentemente funcionó si eran 75 71 de los que estaban allí de los jóvenes que fueron tomados cautivos no se dice que dijeran nada solo cuatro cuatro adolescentes a mí me conmueve pensar esos cuatro pibes fueron capaces de hacer lo que dice el relato a quienes el jefe de entre estos jóvenes estaban Daniel Ananías Misael y Azarías de la tribu de Judá entre estos jóvenes porque eran muchos y yo te quiero decir esto una y otra vez te vas a dar cuenta que no hay mucha gente que resiste el lavado de cerebro Pablo se estaba muriendo lo estaban por decapitar y escribe la última carta y en el capítulo cuatro de segunda Timoteo dice le dice a Timoteo procura venir pronto a verme porque Demas me ha abandonado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Tesalónica era un centro de corrupción y de pecado es algo nuevo que algún miembro de la iglesia abandone la fe y se vaya a vivir la vida del mundo no, no eso existió siempre y no solamente el lavado de cerebro tenía que ver con esto sino que les cambió el nombre dice versículo 7 a quienes el jefe del servicio del palacio les cambió de nombre a Daniel le puso Belsasar a Ananías a Ananías a Ananías a Sadrach a Misael a Misael a Sarías Abednego les cambiaron los nombres hebreos por nombres caldeos otro elemento más del lavado de cerebro que te olvides de tus raíces que te olvides de lo que aprendiste de la palabra de Dios que te olvides de los compromisos que hiciste que pierdas tu identidad de hijo de Dios no es algo que sucedió solamente esa vez leía la historia de que cuando los japoneses invadieron Corea había una sola Corea en esa época y la invasión japonesa a Corea y China es de lo más terrible en la historia de la humanidad una de las cosas que hicieron agarraron a los coreanos y le cambiaban el nombre y le ponían un nombre japonés olvídate no existir sea como nació ahora tenés que ser como nosotros y esto es lo que hizo el rey a Daniel y ahora vamos a ver lo que significan los nombres que Dios es juez le puso Belsasar que significa Baal que era un dios Baal provee o príncipe de Bel Ananías que significa el señor de gracia le puso Sadrach un nombre que tiene que ver con el dios Acú o Marduk otro dios de Babilonia a Misael que significa quien es como el señor le puso Mesac que es quien es como Acú el dios identificado con la luna a Sarías el señor es mi ayudador le puso Abed Negó sirviente de Nebo o hijo que era el hijo de Baal en todos los casos le sacaron toda mención de Dios y le sustituyeron el nombre por dioses paganos parte del lavado del cerebro lo mismo sucede con nuestra en nuestra cultura vemos la cultura dominante que maneja los medios de comunicación lavando el cerebro a la gente y finalmente llegamos al versículo 8 y aquí tenemos la clave para una vida comprometida con la verdad y con Dios pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey 15 años tenía 15 años y pidió al jefe del servicio de palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos propuso en su corazón no contaminarse ahora hay tres cosas que le pasaron a estos jóvenes en primer lugar los anotaron en la universidad de esa época los iban a poner bajo un régimen de estudio intenso y no hubo ninguna oposición y luego le cambiaron los nombres y no se ve ninguna oposición de parte de Daniel y sus amigos pero le asignaron la comida que iban a comer y ahí sí hay una diferencia y esto no pasa permanentemente en nuestra cultura hay cosas que la cultura nos da que no están ni bien ni mal y que tenemos que aprender a convivir con ellas tenemos que aprender a diferenciar lo bueno y lo malo lo verdadero y lo falso y ellos no se opusieron al proceso de enseñanza tampoco hicieron nada cuando le cambiaron el nombre porque le podían cambiar a estos jóvenes el nombre pero nunca le iban a cambiar el corazón pero la tercera cosa que hicieron cruzó la línea de lo que ellos podían aceptar así que Daniel dijo no no voy a aceptar contaminarme no me voy a manchar con algo que arruine mi relación con Dios ahora sorprendente que haya aceptado la educación y haya rechazado la comida ahora ¿por qué? porque la verdad que la Biblia dice que no hay en toda la Biblia no hay ninguna ordenanza acerca de qué clase de cosas podemos estudiar o dejar de estudiar y de hecho otra vez menciona a los que van a la universidad los que estudian saben que se les enseña cualquier cosa pero se supone que el joven cristiano tiene que tener la capacidad de separar el trigo de la paja en la Biblia no se habla en ningún lugar de que haya una prohibición por cambiarse el nombre pero en la Biblia se habla bien claro de cuál era la comida que un joven judío tenía que comer y Daniel hizo una raya acepto la enseñanza está todo bien acepto que me cambien el nombre no me gusta pero no hay problema pero no voy a aceptar que me den de comer algo que va en contra de lo que Dios quiere 15 años propuso en su corazón no contaminarse la comida usted sabe la comida de los judíos se prepara de una manera especial por eso hasta en el shopping del abasto hay un McDonald's kosher es una preparación especial por otro lado Daniel sabía que esta comida era ofrecida primero a los ídolos y él no quiso tener problemas de conciencia y dijo no ahora cuando estamos frente a una decisión de saber si hacemos o no algo aceptamos o no una costumbre un hábito una actividad un pensamiento ¿cómo puedo hacer? porque no todo está en la Biblia no todo está en la Biblia en esto Daniel lo de la comida lo tenía clarísimo había aprendido la ley se la sabía se sabía los cinco primeros libros de la Biblia de memoria así que sabía claro lo de los levíticos un poco que insinuó hoy Luis sabían todo sabían que podían y que no podían pero muchas veces cuando nos pasa algo que la sociedad nos empuja a hacer algo no sabemos bien si está bien o está mal entonces déjenme ayudarlos con cuatro preguntas que todo creyente se debe hacer antes de hacer alguna cosa en primer lugar ayuda lo que voy a hacer al crecimiento de mis hermanos miren lo que dice Romanos 14 19 así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación porque a veces yo puedo ser tener ganas de hacer algo y me tengo que preguntar pero ayuda a que mi hermano crezca en la fe segundo lugar puede esto producirme adicción o esclavitud miren este texto de 1 Corintios 6 12 se dice yo soy libre de hacer lo que quiera es cierto pero no todo conviene sí yo soy libre de hacer lo que quiera pero no debo dejar que nada me domine miren hermanos yo tengo 10 años toda la época del 80 y algo del 90 haciendo programa de radio y ahora 10 años haciendo programa de televisión he reporteado personas que han sido captadas por la por la adicción a la droga decenas por no decir centenas y cuando yo le pregunto a todos ellos todos empiezan con un porrito no me va a dominar esto a mí nadie entra de la nada al consumo a inyectar heroína no, no todos empiezan con cosas simples no sé si hay gente que fuma aquí espero que no pero si fuma ¿cómo empezaste? con un cigarrillo o no yo tengo que preguntarme esto que voy a hacer ¿me va a terminar esclavizándome? ¿convirtiéndome en un adicto? en tercer lugar ¿me produce problema de conciencia? el propósito 1 Timoteo 1.5 el propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio de una buena conciencia y de una fe sincera yo no sé si ustedes tienen conciencia yo la tengo y cuando hago algo mal me heme me sacude me molesta y muchas veces Dios pone en nuestra conciencia una señal no hagas esto no caigas en esta tentación no te compres lo que el mundo te quiere dar de que no quiero ser diferente al mundo sonaste el creyente nace para ser diferente al mundo si te predicaron otro evangelio y fuimos nosotros te pedimos perdón te pedimos perdón y por último una cuarta pregunta ¿puede causar que algún hermano tropiece en su fe? yo puedo decir el texto ¿soy libre de hacer lo que quieras? sí, sí pero ¿te conviene? y ahora la pregunta es ¿yo puedo hacer lo que quieras? sí, sí pero ¿lo que vos haces puede hacer que alguien tropiece en su fe? mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 8 capítulo 8 versículo 10 supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar donde se adora a los ídolos y que lo vea algún miembro de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida entonces aunque bien sabemos que los ídolos no tienen vida aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien adorar ídolos y dejará de creer en Cristo quien murió por él cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo también le hacemos daño a Cristo yo lo que quiero yo no quiero ser diferente al mundo yo voy a hacer lo que hace el mundo voy a hacer las fiestas como lo hace el mundo la despedida de soltero como lo hace el mundo voy a mirar las películas que mire el mundo preguntate si sos de Cristo a esta altura del partido por eso yo jamás voy a comer algo si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque el problema ya no es si lo puedo hacer o no lo puedo hacer es que yo ahora no soy un individuo no soy un individuo ya puedo puedo hacer que alguien peque así que estas son cuatro preguntas que nos podemos hacer para saber si debemos o no hacer algo así así que el texto dice que Daniel propuso no contaminar si ya termino tenía muchas razones para aceptar la propuesta era un adolescente estaba lejos de su casa no había nadie que lo estuviera mirando para ver que hacía o dejaba de hacer mamá no estaba cerca para regañarlo papá no estaba cerca para darle una paliza nadie le iba a preguntar que estas haciendo por otro lado ellos habían sido entrenados para obedecer al rey así que alguien le pregunta y bueno estoy obedeciendo al rey dice la palabra de Dios que debemos obedecer a toda autoridad también podría ser que ya que estaban allí dice bueno vamos a tratar de ser los mejores para progresar en esta carrera que no elegimos pero en la que estamos metidos y la gran tentación es todo lo hacen papá todo lo hacen ahora por otro lado finalmente este rey era conocido por como castigaba a los que le desobedecían en un caso los metió en el horno de fuego y el otro caso en el caso de Daniel más tarde lo echó al foso de los leones hambrientos así que había que enfrentarse a la autoridad y a la orden del hombre más poderoso del mundo y yo me saco el sombrero y Daniel propuso en su corazón no contaminarse increíble ahora usted dice ¿por qué? tenía carácter no era un hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos no era esa clase de cristiano que es cristiano cuando la cosa va bien y cuando la iglesia me da servicio a mis necesidades pero cuando la cosa se pone mal o difícil se borra no, no tenía carácter y Daniel dice no voy a la enseñanza me la aguanto me cambian ahora pero no voy a aceptar el estilo del mundo no voy a aceptar no se ve que se enojó ni criticó a los demás simplemente dijo esta raya no la voy a dejar cruzar hermanos uno de los problemas de la iglesia más graves en esta cultura de la prosperidad y no estoy hablando de la teología de la propiedad en esta cultura de ser ricos yo siempre le digo a ustedes somos una iglesia rica es que no nos cueste nada ser cristianos y si nos llega a costar algo no hay problema olvidamos nuestras convicciones y nos dejamos seducir y lavar el cerebro sin ninguna resistencia estamos los pastores muy preocupados cuando le conté anoche a Jorge que iba a predicar esto me dice después este sermón no queda nadie está bien empezaremos de nuevo ahora yo quiero terminar leyendo lo que pasó por obra de Dios el jefe del servicio del palacio vio con buenos ojos a Daniel Dios empieza a intervenir Dios ve el corazón y la actitud de Daniel y dice a estos pibes no los voy a dejar solos y hizo una cosa increíble que el tipo que los había agarrado cautivos de golpe sintió de parte de Dios de parte de Dios no se olviden de eso Dios hizo eso que les empezó a gustar estos cuatro cuando obedecemos la palabra de Dios que nos dice que es lo que tenemos que hacer y que es lo que no tenemos que hacer lo ilógico sucede aún las personas con las que tenemos que lidiar nuestros jefes nuestros patrones comienzan a vernos con buenos ojos y Dios comenzó a bendecir a Daniel entendeme Dios no bendice a cristianos tibios Dios bendice a cristianos que como dice la canción se juegan de verdad así que por obra de Dios el jefe del servicio del palacio vio con buenos ojos a Daniel pero le dijo tengo miedo de mi señor el rey él me ha dicho lo que ustedes deben comer y beber y se los ve con peor aspecto que los otros jóvenes serán ustedes la causa de que el rey me condene a muerte Daniel habló entonces con el mayordomo a quien el jefe del servicio de palacio había encargado el cuidado de Daniel a Ananías Misael a Sarías y les dijo ruego a usted que haga una prueba con estos servidores suyos ordene a usted que durante 10 días nos den de comer solamente legumbres y de beber solamente agua pasado ese tiempo compare usted nuestro aspecto con el de los jóvenes alimentados con la misma comida que se sirve al rey y haga entonces con nosotros según lo que vea eso es tener fe el mayordomo estuvo de acuerdo y durante 10 días hizo la prueba con ellos pasado los 10 días el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey así pues el mayordomo se llevaba la comida y el vino que ellos tenían que comer y beber y les servía legumbres el tipo no la echaba se la llevaba a la casa ahora miren lo que sucede a estos cuatro jóvenes Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños al cumplirse el plazo que el rey había señalado para que le fueran presentados los jóvenes tres años el jefe del servicio del palacio los llevó a su presencia el rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel Ananías Misael y Asaría quienes por lo tanto quedaron al servicio del rey en todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia y sobre los cuales les preguntó el rey los encontró diez veces más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino y Daniel se quedó allí hasta el primer año del reinado de Sir extraordinario cuando hay alguien que obedece a Dios es para aplaudir cuando hay alguien que obedece a Dios Dios empieza a hacer cosas increíbles y después lean la historia de Daniel 70 años siendo la persona después del rey más importante en el rey y todo porque a los 15 años esto a mí me vuelve loco a los 15 años frente al poder babilónico lejos de su casa se plantó y dice yo de esto no voy a comer ahora jóvenes ustedes quieren que Dios los bendiga no se compren la basura del mundo adulto es lo mismo Dios quiere que vivamos una vida santa separada significa a veces la bendición de Dios es que puedas progresar otras veces no le puedo contar historias de gente que fue fiel al Señor y lo echaron del trabajo qué importancia tiene si te echan del trabajo pero vos podés decir he peleado la batalla he acabado la carrera he guardado la fe ¿te importa más el honor del mundo? ¿te importa más lo que digan tus amigos y compañeros que lo que dice Dios? esto pasó al principio de que el pueblo estaba en la tierra prometida habían entrado habían conquistado buena parte no todo lo que Dios le había dicho pero bueno y en un momento dado Josué el líder vio que se empezaban a mezclar con los pueblos paganos los llamó a todos lo llamó a una montaña y le dio un sermón y les hizo una misma les hizo una una pregunta o una propuesta ¿se acuerdan de cuál fue? escogeo soy aquí en Silvaes le digo francamente me gusta cuando la iglesia está llena de gente me molesta que haya sillas vacías pero si alguno piensa que no vale la pena servir al Señor y lee Apocalipsis Apocalipsis dice mira se puede ser frío o caliente caliente cuando un creyente está comprometido con el Señor y frío cuando está alejado del Señor y saben que dice el Señor Jesús prefiero que seas frío a que seas tibio la cosa que le produce repugnancia a Dios según ese texto no es que seamos frío le produce repugnancia que seamos tibios así que los pastores vamos a ir a la puerta Diego y Jorge a saludar quizás sea la última vez que veamos a alguno de ustedes está todo bien querés vivir la vida del mundo vívila no la vengas a vivir dentro de la iglesia sea la tuya pero no acá no con nosotros porque queremos en medio de nuestras miserias y todos tenemos miserias y todos sufrimos tentaciones y todos estamos en la lucha queremos terminar la carrera guardando la fe inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor Padre te damos gracias por tu palabra este llamado a separarnos Señor los pastores sentimos que quizá tengamos que poner un explosivo debajo del yate antes que la iglesia termine en la mundanalidad y sea oprobio y sea una vergüenza a tu nombre este mensaje Señor a cada uno le pega de manera diferente a mi también me pega quisiera Señor que pudiéramos antes de irnos todos tener la oportunidad de tomar una decisión escuchamos a Josué diciéndonos si más le parece váganse pero yo y mi casa serviremos al Señor bendice a mis hermanos bendice especialmente a los jóvenes que viven bajo un mundo una cultura un estilo de vida que quiere lavarles el cerebro Señor llena esta iglesia de jóvenes como Daniel y sus tres amigos que se levanten y digan no tomo la decisión de no dejarme comprender cueste lo que cueste me pierda lo que me pierda he decidido seguir a Cristo 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 no vuelvo atrás no vuelvo atrás las cosas viejas ya he dejado las cosas viejas ya he dejado las cosas viejas ya he dejado no vuelvo atrás no vuelvo atrás el rey de gloria me ha transformado el rey de gloria me ha transformado el rey de gloria me ha transformado no vuelvo atrás no vuelvo atrás que tengas una buena semana que Dios te bendiga gracias no 33 no hay no hay maestra no hay que no hay no hay no hay la vida me ha transformado Si, 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 si no mató el que hiciera mañana. Ah, muy bien. Todavía mató el pedazo sublime. Ah, sí. No, no, no.